Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y estamos trabajando en el MOOC de Fortalecimiento Efectivo y Saludable de la Musculatura Abdominal y Lumbar, módulo 4, destinado a la musculatura lumbar y concretamente un tutorial sobre el ejercicio de extensión del tronco. A la hora de abordar el trabajo de la musculatura lumbar con ejercicios de extensión del tronco, normalmente vamos a utilizar algún tipo de implemento, algún tipo de banco, puede ser en este caso un banco que me dispone en una posición inclinada cuando llego a adoptar una posición horizontal de mi cuerpo o tenemos otro tipo de bancos que por su disposición alcanzo esa línea horizontal con mi cuerpo cuando estoy en una posición paralela al suelo. El uso de uno u otro es una cuestión importante porque me va a dar niveles de activación diferentes en función de la posición que estoy adoptando, de forma que en este ejercicio para el mismo movimiento se pueden alcanzar mayores niveles de activación que cuando lo hago en el banco que me dispone en posición inclinada. Si nos adentramos en algún estudio que analiza la efectividad del ejercicio vemos marcado en azul como el ejercicio de extensión del tronco genera niveles de activación moderados que se acercan ya a moderados intensos para el erector espinal y el multifidus con niveles que están en el entorno del 48% en un caso y el 58% en otro caso. Es interesante hacer notar que en función de lo que hagamos con los brazos podemos activar también los selectores torácicos. Si los brazos los colocamos por delante del cuerpo tirando hacia arriba de ellos bien totalmente extendidos o bien adoptando una posición más o menos flexionada, manteniendo un ángulo 90 grados con los codos, podemos activar en mayor medida esta musculatura torácica. Lo cual siempre va a ser interesante. El hecho de que este ejercicio genere mayores niveles de activación también nos va a provocar que cuando hablamos de las cargas compresivas, esas cargas que tienden a comprimir una superficie sobre otra, se produzca un aumento del estrés. En este caso, marcado en azul, tenemos el nivel de estrés de este ejercicio que está en el entorno de los 4000 newtons y eso nos lleva a una cuestión importante. Este es un ejercicio que por el nivel de estrés que genera no deberían usar inicialmente principiantes ni personas que hayan tenido o estén recuperándose o tengan en ese momento algún tipo de alteración en su columna vertebral. Y por tanto, debemos introducir el ejercicio en su momento adecuado, progresando desde los que generan menor nivel de activación y son más sencillos, hasta este con sus variantes. Cuando hablamos de su ejecución, es importante que cuando realizamos la extensión del tronco, se produzca un movimiento que finalice al alcanzar la horizontal. que nuestra pelvis, tronco y cabeza formen una línea. En este caso, ha pasado esa posición y está subiendo un poquitín de más. Si hacemos el ejercicio de forma rápida, subiendo hacia arriba de forma balística, es más fácil adoptar posiciones que son menos efectivas y que sobre todo aumentan el nivel de estrés en la columna vertebral. Si lo hacemos en el suelo, tenemos un problema de partida. No podemos bajar el tronco más de esa posición, con lo cual el rango de subida que tenemos es muy reducido. Si no tenemos otra opción, hay formas de hacerlo, utilizando el suelo, pero debemos utilizar muy bien el rango de movimiento con un rango muy corto. Igual, si tenemos algún tipo de material, como puede ser un bosu, puedo generar una posición inicial que me permita trabajar de forma efectiva, de forma segura y que me permite movilizar el tronco en flex o extensión con un corto rango de movimiento. En este caso, utilizando un balón grande, podemos hacer el ejercicio que se denomina superman, que como vemos, se apoya las plantas de los pies en una pared, apoyamos la pelvis y la zona más baja de mi abdomen en el balón y mantenemos esa posición. Los brazos son importantes porque esa posición me está activando los electores torácicos y eso también es muy interesante. ¿Qué actividad genera este ejercicio? Pues en este trabajo de investigación vemos que es bastante efectivo y que genera niveles que, por ejemplo, están por encima de lo que producía, de lo que alcanzaba el ejercicio del pájaro o perro. Por tanto, es efectivo este ejercicio, es interesante, pero es más difícil de ejecutar que cuando lo hacemos en un banco porque tenemos un apoyo más inestable y por tanto hay que aprender a hacerlo. Aquí lo que estamos viendo es la ejecución de ese ejercicio, en este caso se han apoyado las plantas de los pies en unas espalderas y movemos los brazos, los mantenemos en esas posiciones para activar la musculatura torácica. Recuerda que para hacerlo hay que tener cuidado, no va a ser que la persona se caiga del balón y se pueda hacer daño. Esta es otra posición de brazos y vemos que con esas disposiciones lo que conseguimos es activar esa otra musculatura que está por encima de la zona lumbar pero que tiene acciones importantes en cuanto al mantenimiento de una buena postura corporal. Por tanto, estamos ante una situación interesante que implica mantener una posición de tensión del tronco de forma isométrica y junto a las actividades dinámicas nos van a permitir trabajar la musculatura lumbar utilizando estas acciones de tensión. Con ello, llegamos al final de este tutorial del módulo 4 de trabajo de la musculatura de esa parte baja de nuestra espalda que nos permite seguir indagando y ver cómo trabajar en el MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y ahora lumbar. Un saludo. Un saludo.